¡Hasta! ¡Muchas gracias! Oye, ¡qué buen ambiente trae la gente! Ya se siente. Y musicazos. Oye, estoy entre puros buenos amigos, ¿eh? Y qué padre que traen buen ambiente. Ya huele a cuaresmita con los temas que estaban tratando. Ya como que, como que ya aflojó ahí lo que estaba guardado, el líbido que estaba oculto, señora. Ya, ahorita saliendo, aprovechen que están aquí, hombre, y que no traen a los niños. Váyanse un motelito, ¿eh? Porque mire, la pareja, como ya pasa el tiempo y acostumbrados nomás a estar en casita, no se pueden hacer tantas cosas y se va apagando la llama de la pasión, ¿verdad? A lo mejor usted se viente un tiro por fuera, señora, y se da cuenta que usted todavía puede, pero en la casa no, ¿verdad? Porque el vato a veces le dice, vieja, ni te mojas. ¿Vieras visto ayer, cabrón, con quién andaba, verdad? Con un chavito allá en las cortinas de la presa, ¿verdad? Pues más sabroso. Y a lo mejor el vato, la vieja, le dice, ay, amor, no paraguas, el vato aquí lo trae, le quiere decir, lo hubieras visto anterior con las cariñosas, ¿verdad? Porque, pues uno busca manera, porque uno se agüita en la casa, dice, no sé, paro anoche, ya no jalará o qué, tú tienes que ir a averiguar si con otras pasa lo mismo, nomás para saber, ¿verdad? Porque uno sí se preocupa. Oye, no, pero vayan al motelito, ¿saben por qué? Porque en el motelito pueden ser más cosas, fumar, echarte unos tragos, pones música, puedes gritar, puedes gemir, ¿verdad? En la casa no, están los niños, a veces le dice uno a la vieja, échame la mano, mira cómo ando, ya, déjame nomás, mira, tengo mucho tiempo, dice, duerme el niño y se arma. Y lo que nunca, güey, vas por el niño, venga, siguito, y lo cargas y andas, siempre te pide que lo cargues, si te haces pendejo, ando en jodido, yo no lo puedo cargar, y ahora para echar un brinco, luego, luego, ¿verdad? Oye, y luego se queda bien quieto el niño y uno dice, ya se durmió. Y vas y lo bajas, estaba despierto el güey, nomás estaba a gusto, ¿verdad? Por eso uno, antes de bajarlo, ¿qué hace uno? Pasas por un espejo para ver la cara que tiene y ya lo checas. Oye, cuando lo acuestas dormido, le pones el clima en 24, lo cobijas, le destapas una pata, prendes la tele, dejas la puerta, tanto así abierta, o sea, todo para regular y que no se despierte. Y llegas al cuarto, eh, ¿qué onda? Ya se armó, ¿qué onda de una vez? Y la vieja, bueno, pues dale. Oye, yo no sé qué tienen los niños de hora, como que tienen un sensor que les indica que a su mamá se la están enchufando, ¿verdad? Porque apenas ensartas y llora, ¿verdad que sí? Oye, y lo dejaste bien dormido, hasta musiquita de cuna le dejaste y todo y apenas está entrando uno a la acción y empieza, como que un angelito va y le dice, mira, yo nomás te pongo el tiro. Acá se están enchufando a tu mamá y esta casa es de dos cuartos, es Infonavit. Ahorita el cuarto es tuyo, pero si embarazan a tu mamá vas a dormir en literas o cama canguro. Entonces, tú sabes y te levantas y le haces de pedo, ¿verdad? Y se levantan, chingas, que pues le van a ganar el cuarto. Oye, total, uno encuerado, acá en la acción le dice, no, cálmate, ahorita se le pasa porque uno quiere terminar, ¿verdad? Y la vieja, no, dale, ya, ya, quítate, quítate porque tengo que ir a ver qué quiere. Y uno, que la chingada te acuestas y te echas la sábana tantito encima, pero acá afilando el machete para que no se baje, ¿verdad? Porque uno piensa que la vieja se va a poner tu choro y tu playera y va a llegar al cuarto. ¿Qué pasó en mi vida? Ya, te pongo la tele, papi, aquí quédate tantito y va a venir a terminar el jale que empezó, pero no, estás todo costado, tapado, acá, todo, y viene con el niño cargado. Dice, ten, cuídalo tantito, voy al baño a limpiarse todo el business, ¿verdad? Y uno con el niño ahí, todo tapado, se siente bien incómodo. En cambio, si usted se va a un motelito, pues el degenere es diferente, ¿verdad? Ya usted puede terminar a gusto, damita hermosa, porque muchas mujeres, uno le dice, amor, yo ya, ¿tú? No, yo también ya. Y tú, no, no vi, porque pues uno la conoce, ¿verdad? Que uno sabe que ahí, ahí, ahí tiene que ver. No, pero ya, acabo mejor así. No es cierto. La mujer dice, a ver, me vengo y ¿qué va a pasar? Voy a mojar, voy a poner toallas y cobijas para dormirnos y mañana, ¿quién va a sacar el colchón al sol? Yo. ¿Ya? ¿Quién le va a echar fabuloso, da un ipinol, algo para que no huela? Yo. ¿Quién va a estar al pendiente que no lo mea un gato, no lo cague un pájaro? Yo. Que el pinche vecino no lo jale para atrás, para su patio, así, yo. Y luego, ¿cuál va a llegar este güey de jalar? ¿Quién lo va a subir para el cuarto nuevo? Yo. ¿Y qué dice la vieja? No me vengo. ¿Verdad? Así empieza el problema, güey. Entonces, vaya el motelito y luego aparte uno de vato se cree bien romántico, eh, vamos a bañarnos juntos, porque uno quiere bañarse y echar brinco y la vieja, ah, bañate tú. ¿No te vas a bañar o qué? Sí, pero primero tú y luego yo. Eh, pero juntos, bañarnos juntos, le tratas de dar a entender que quieres echar un brinco ahí, pero ella te trata de dar a entender que no caben en el pinche bañito, ¿verdad? Caben chiquitos, güey, y luego gorditos los dos, pues no se arma, ¿verdad? Luego están ahí apretados, zafas el cancel y se escalla la chingada, güey. Y si es cortina, la recargas así y se cae el tubo, agarra cortina así y se cuelga así, se va con todo y tubo, la vieja. Se raja con la taza y todo el peor. Oye, y uno se encierra, que los niños no, que no, no entren, no vamos a bañar. Y entonces cierra la puerta y está uno acá en chingada con madre y la vieja agarrada de las llaves, así. Y uno bien padre porque el agua te da en la cara y así en la cabeza y te enjuagas para no bofiarte y la vieja, dame agua, dame agua. Y tú, ahí voy, 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 la voltea. Y luego las llaves aquí en los riñones, las dos llaves. Y tú, eh, ya me dolió, ya me dolió. Y la vieja con el agua en el lomo, bien a gusto, no se arma. Y luego si le pones vapor, bien ahogados los dos, abres la ventanita. No, pues se hace un pinche desmadre. Entonces, mire, por 500 pesos salve su matrimonio mejor, ¿verdad? Váyase para allá. Oye, en el humor bonito familiar porque es que mire, le voy a contar, voy a cumplir 15 años igual que mi compadre Mike, 15 años antes, compadre, tuvimos las mismas fechas de iniciar. Y yo me voy a celebrar este sabadito en el Auditorio Río 70. Si usted me gusta acompañar, el show de las cuatro es de familia. Entonces, temas chidos. El de la noche es groserón, van temas como lo que acabo de decir. El familiar está bien chido, pero que hablo de cosas que sí suceden, cosas de la vida cotidiana. Parejas, amigos, de todo un poco, de escuelas. Este tema me gusta mucho de los niños como eran antes y como somos ahora porque los niños de ahora son de una manera pero nosotros somos sus papás y nosotros éramos de otra forma. Entonces, nos estamos educando diferente. Tú te bañabas en la calle en la lluvia, ¿sí o no? Andabas nada y nada y te daba gusto que la cuadra se encharcara. Tú eras inconsciente y no te dabas cuenta que si se encharcaba la cuadra se metía la casa para la sala de la casa. El agua se metía y tus papás sacando agua de la sala y todos mojados los muebles y tú bien contento, ignorante, bañándote en la calle ese gusto y uno de niño ingenuo pues no te fijabas que estaba cochino el agua. Tú estabas nadando en la calle y en la esquina de la cuadra un drenaje aventando mojones a lo pendejo. Y uno bien contento. ¿Y cuándo te enfermaste? ¿Cuándo te salió un grano, un sisote y una alergia? Nada. ¿Por qué? Porque son anticuerpos. Oye, las casas altas de dos, tres pisos le salía el chisguete de agua por un tubo de PVC y uno hasta la cara ponía así. Y ese techo estaba bien lleno de cacas de gato, de esas cacas blancas secas. Que quieres pescar una y se te desmorona en la mano. Con agua se disuelve y estabas tú tragado a todo el mierdero. Oye, y te digo, uno era bien feliz. Jugabas en la calle a inventar piedras. Piedras, imagínate. Y tu papá, tu mamá, no están jugando eso. No están jugando, se van a escalabrar. Y tú, no, no me escalabro. A los cinco minutos reácatelas de la mera cabeza y tú con todo el sangrero y tú llorando porque te iban a chingar en la casa porque te dijeron, ¿verdad? Y ya te limpiabas como podías y entrabas a la casa directo a bañarte y tu mamá, ven para ponerte champú porque lo tirabas así, ¿verdad? Yo te lo pongo. No, 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 yo, 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 yo. Traías la pinche bolona, ¿verdad? Y luego traías tanto así abierto que ocupabas tres, cuatro puntos y no ibas, güey. Te curabas como los perros con tierra, chinga su madre, te echabas así. Oye, y traías mosquitas de esas que te andan en los ojos que le haces así, ¿verdad? Traías aquí lleno de mosquitas, güey. Hasta que te curabas y Dios es grande, mira aquí andas, ¿verdad? Te digo, porque nosotros ¿cómo crecimos en esa infancia tan bonita? Fíjate, el amor, el amor cambió también. Los noviazgos de hora con todo respeto pero también pinches, ¿verdad que sí? Porque a ustedes les tocó un noviazgo bonito que conocías a gente en persona y le tenías que hablar. Hoy en día te gusta una vieja, pásame su Insta y le voy a mandar un mensaje privado. Háblele culero, háblele en frente, ¿verdad? Y uno antes decías, eh, la güerita que está de la cuadra de atrás, ¿cómo se llama? Se llama Selene, güey, pero los carnales son bien picudos, son bien peleoneros y uno de ellos filerió un batillo en un quinceaños. ¡Ah, la bestia! Y el papá es bien cabrón, nomás te digo. Entonces uno la esperaba que pasaba a la tienda y le hablabas, ¿Selene? Sí, ¿casi no sales, da? No, es que no me dan permiso. Habías de salir, aquí nos juntamos puros chavos, somos de la edad, 14, 15, ¿verdad? Mi papá no le gusta porque él quiere que estudie nada más. Bueno, y no hay problema si un día voy para tu casa. No, por favor, porque se va a molestar y chinga madre, pero no había forma de hablarle si no era yendo. Y llegabas, como hombre llegabas. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y salía el viejo. ¿Qué pasó? ¡Buenas tardes, señor! ¿Qué tienen de buenas? ¿No estás, Elene? ¿Para qué la quieres? ¿No quiere platicar? ¿Plática conmigo que estoy? No, pero con ella. ¿Tú de qué platicas? Tú eres un pinche vago, tú no vales madre, tú eres un pendejo, siempre te veo, estás en la pincha esquina, tú no haces nada, mi hija es de casa, mi hija es tu día. ¡Vale a chingar tu madre! ¿Qué quieres pedos conmigo? ¿Con quién? ¿Con mis hijos? Tráeme a tu papá, tú y tu papá, mira, los dos culeros. ¡Bala, a ver, no, está ahí un cabrón el pedo aquí. Oye, volvías al día siguiente porque te gustaba, Selene. ¡Buenas tardes! Y salía el viejo. ¿Qué pasó? Señor, quería hablar con usted. Así, con huevos, ¿verdad? Y el vato, ¿de qué quieres hablar? Primero que nada, señor, disculparme, el día de ayer no me supe expresar. Mi intención nunca fue faltarle al respeto a su casa, ni a usted, ni mucho menos a Selene, su hija. En segunda, señor, usted se equivocó sobre mí. Usted me hizo juicios anticipados. Yo estudio y trabajo. Si usted me ve en la esquina todos los días es porque a esa hora ya estoy libre. Pero mire, señor, cuando usted guste yo le compruebo lo que yo me dedico y aparte mi papá no le tiene miedo a usted, señor, ni yo tampoco. ¿Sabe qué, señor? Aquí vamos a tratarnos como caballeros y aquí vengo a pedir una disculpa y quiero hablar con su hija. ¿Se puede o no se puede? ¡Hala, bestil vato! Bueno, ¡Selene, te habla un joven! Ya viene la Selene que para el caso tampoco te conoce, güey. O sea, tú vas por tus, tú vas por tus huevos. Ella no te mandó a hablar, güey. Y sale ella, mande. Y ya, háblale culero, ya la sacaste, dígale algo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Tarea? ¿Qué te tocó ahora? ¿Qué? ¿Qué hiciste ahora? Y ella, pues nada, de álgebra. Está bien, está bien. Ah, sí, este. ¿Y luego qué? ¿Se va a salir tantito ahorita? Ya no sabes qué decir. Todos los días ibas, meses pasaban y ahí no pasabas a la banqueta. Un día llegabas y había pachangas, se escuchaba allá en la terracita que había musiquita y entraba y salía gente y dices, Selene, mande, ¿tienes visita o qué? Sí, mamá, cumpleaños, vivían todos ahí para la fiesta. Bueno, pues vengo otro día, si quieres, no hombre, no, espérate. Te pasa una mecedora y te sientas como a los 10 minutos. Se oye el papá, Selene, Selene, espérame, voy a ver qué quiere mi papá. Sube y bajas, Selene, como a los 3 minutitos con un platito desechable, carne, salchichas, tortilla, dos empalmes y un chisguete de salsa, ¿verdad? Y un vaso de coca. Te manda mi papá. Ay, perro. Ya te quiere el pinche viejo bofo, chingada. Oye, primero muy gallón y ahora llévale muchacho para que se ha hecho un taco en la chingada. Oye, otra, empieza a lloviznar un día y tú estás, ya me voy, Selene, pues me estoy mojando. No, hombre, pásate aquí al porche, ya entraste, carnal, ya estás de gane, güey. Y la otra, somos bien ridículos cuando andamos quedando bien, ¿verdad? Anda uno, Selene, mande, no hay pedo con tu mamá, Simeo, ¿quién las matas? ¿A quién las macetas? Uno siempre dice esa pendejada, güey, de mier matas, pues ahí hay baño. Y ella, ay, no, no, pásale al baño. Ay, me da mucha pena a mí. No, están arriba, el baño de abajo no hay nadie ahorita, pásale. Bueno, oye, sientes una emoción bien grande que estás abriendo por primera vez la puerta de su casa, güey, entras y ves los cuadros de las paredes, el cuadro de los 15 años de Selene, así toda flaquilla, con los pinches churritos así colgando, así dos tiritas y la seca bien sacada, y así bien flaquilla, los huesitos aquí saltados del pecho, así, oye, y el cuadro de bodas de los papás, güey, el pinche viejo actúe, es un torón, así como el fantasma, así como un macizote, pero de chavillo parecía Natanel Cano, el pinche viejo, estaba todo seco, todo chupado, y la señora igual, pero con el pelillo esponjado, así de chino, copete y guantes la señora, se casó con guantes de encaje y unas sombreras chingonas del vestido, oye, y entras y tú te la cunas, ay, churruca, oye, vas al baño y estás miando, y no, ahí viene educado, limpias tu miada así de la orilla de la taza, porque es el baño de Selene, tiras el papel a la taza, y luego ya estando ahí dices, no habrá un miadito de Selene por ahí, porque de aquí a que se la huelas va a estar cabrón, güey, ahí no era como que, ahora como estuvo el aroma, no, no, antes no había eso, y fíjate, los suegros de antes tenían el honor, el honor de conocer al yerno cuando no era nada, lo conocieron sin ser nada, no era ni amigo, no era nada, lo conocieron de cero, se lo fue ganando, meses para que le dijera el vato, señor, no quiere un elote aquí del mercadito, que vamos, Selene y yo, le da permiso, bueno, ya es el niño chiquito, y creían que te aguitaban dándote al niño, pero sentías bien bonito, porque lo agarraba uno de cada manita, y sentías que era la familia feliz, que todos te vieran, que ya tenemos un niño, Selene y yo, era chido, oye, los noviazgos de hora para la chingada, las muchachitas, los papás no saben ni con quién se van, oye, 11 de la noche se anda bañando, y la mamá bien preocupada, ¿dónde vas tú? Me invitaron a salir, y, ¿qué? ¿pero por qué a estas horas? Pues es que, ay mamá, pues una fiesta, ¿y quién va a venir? Un amigo, está bueno, ahorita quiero hablar con él, porque tú hablabas con los papás, y dejabas dicho dónde vivías, y tu número y todo, y la muchachita, ya me voy, ya vinieron, ¿dónde está tu amigo? Nada más que se paró en la esquina, porque le da pena, no, no, mija, no le da pena, está casado y tiene 40 años, entonces, el vato no puede llegar, y descaradamente tiene que estar escondido, le manda un whatsapp, camínale para la esquina, y ahí va que hay en tacones y bolsa, toda putilla por la banqueta, así, hasta, hasta la pinche, hasta la esquina, no, es un desmadre este pedo, pero bueno, oiga, los invito este sábado, compadre Mike, fuerte el aplauso para Charlie Rodríguez, damas y caballeros, gracias, compadre, y, y por este apoyo, porque a la gente tiene que saberlo, Mike siempre me apoya, no hombre, con sobre la mesa, no, no es cierto, sobre la mesa no te puedo, oiga, Charlie Rodríguez va a tener su evento, festejando los 15 años, somos tocayos por ese, este, por ese lado, por la altura, no, pero, este, ni por lo guapo, compadre, tú estás bien guapo, ay no hombre, que te tomas, aprendí unas técnicas ahorita con una naranja, y usted no lo sabe, pero huele delicioso, compadre, repite la fecha, por favor, para que toda la raza vaya y te vea, y disfrute de este excelente show, este sábado, sábado 17 de junio, Monterrey, Nuevo León, Auditorio Río 70, boletos en boletia.com, también en taquillas, a partir de ya los puede encontrar, el costo del show familiar, es de 300 pesitos, el de la noche, que si está más carito, para que no vaya a entrar alguien confundido, y vea un show que está muy fuerte, la verdad si está fuertecito, conté lo más light, y pues imagínese lo peor, ay lo más light, y el familiar, créeme que vale la pena bastante, le va a gustar mucho, sábado 17 de junio, en el Auditorio Río 70, los 15 años de trayectoria, de Chele Rodríguez, no se lo pueden perder, síganlo en las redes sociales, si acaso no lo sigue, para que vea toda la información, que tiene para el evento, de este 17 de junio, vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor, a Charlie Rodríguez, compadre, compadre gracias, un gusto estar aquí, amigo compadre, para Faraday, regalito, Mago Llambo, Carlos Chavira, adiós, estén bien, allá, oigan muchachos,